¡Suscríbete! 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 Inicialmente aparecerá en el mapa como algún Pokémon aleatorio Pero una vez lo capturemos directamente revelará su aspecto real transformándose en Ditto Es decir, ahora tendremos que atrapar todos los Pokémon que se nos aparezcan Pues tenemos que atraparlos hasta que alguno de esos pues realmente sea Ditto ya Eso cuando tengamos ya capturado, ¿vale? Además también os puedo decir que ya se nos va reportando un nuevo radar de Pokémon GO Está siendo habilitado en ciertas zonas de México Así que por lo que si vivís allí, pues en este país, si ya vivís en ese país Pues nos podéis contar en los comentarios si os ha parecido bien este nuevo radar o no Porque como he dicho solo son en ciertas zonas de México Y todavía no se ha puesto en los demás Así que todavía no os puedo comentaros mucho más He traído una foto que he encontrado del nuevo radar Que tiene toda la pinta que está bastante bien Luego os puedo decir que definitivamente Ditto, ya sabéis, junto con el evento que da agradecimiento de Pokémon GO Ya sabéis que este pequeño evento de agradecimiento Se doblan los polvos estelares, la experiencia, los objetos, las Poképaradas Lo mismo que fue con el evento de Halloween Pues igual ahora con este evento que solo dura, como ya todos sabemos Hasta el 30 de noviembre, es decir, tendremos hasta finales de este mes Para poder conseguir, pues eso, buenos diarios Todo, experiencia, el doble de experiencia Más objetos, las Poképaradas Eso sí, todo esto tenemos que tener la última actualización de Pokémon GO Aunque ya sabéis que si vais a jugar y hay una nueva actualización directamente Os manda a la Google Play o al Play Store Directamente a actualizar el juego, si no lo podéis seguir jugando Así que ya después de todo esto, después de esta novedad Así que ahí ya se podemos capturar a Ditto Cómo aparece el nuevo radar Todas las nuevas, el nuevo evento de agradecimiento de Pokémon GO Pues son unas buenas razones Para mi parecer, para retomar esta nueva aventura en este juego Para eso, para aprovechar a salir, explorar y capturar unos cuantos Pokémon Eso sí, ahora mismo, en invierno Aquí en Ávila, donde estoy yo, hace un rasca que alucináis Rasca es igual un sinónimo de frío, ¿vale? Entonces, hace bastante frío Como para estar saliendo ahora jugando a Pokémon GO con el frío que hace Pero bueno, yo salgo de vez en cuando Bueno, sobre todo cuando a la una y media Cuando salgo, ya sabéis que grabo, estoy grabando la misma a la una y media Es llegar a casa, tengo sacada a mi perrita de paseo Y mientras que la saco de paseo a dar una vuelta en la manzana Que son escasamente dos kilómetros lo que hago Entonces directamente saco Pokémon GO De una vuelta y si capturo alguno, pues alguno y ya está Así que normalmente tengo más Porque quiero que sigáis disfrutando este pedazo de juego De los juegos anteriores Del nuevo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y todo, así que es eso, ¿vale? Un pequeño resumen, eso Aparecedito Tenemos el evento, como he dicho, de bonificación Que son experiencia, polvos estelares Pokémon en Poképaradas Y sobre todo, si sois de México Dejadme en los comentarios Si estáis probando este nuevo Este nuevo radar Que tiene una pinta bastante increíble Y no os puedo decir nada más, ¿vale? Solo he querido eso, pues hacer un vídeo así Un poco, un pelín más largo Que no suelo contar cositas de hitos Sino contar alguna cosita más de Pokémon GO Y nada más Espero os haya gustado esta pequeña noticia Sobre Pokémon GO Que sigáis disfrutando este pedazo de juego Que no está nada mal Que como ya sabéis Que posteriormente se irá actualizando Y teniendo más cosas Pero bueno, pero está en fase beta Es decir, está en fase de pruebas Así que tendremos que seguir esperando Así que nada más No me detengo más Os dejo que os sigáis divirtiendo Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!